Preocupados por la salud y bienestar de la población, el Ayuntamiento lleva a cabo trabajos de rehabilitación de colector en la comunidad de Santa Rosa 30, con una inversión de 370 mil 282 pesos para una meta de 263.10 metros lineales, con lo que se atendió una demanda añeja que beneficiará a más de 6 mil habitantes. Maricruz Bastida Muñoz, Presidenta Municipal, trabajando juntos.